bienvenidos a nuestra decimosegunda entrega de pardesa talmud aquí con las páginas 5 5 a 5 b de masaje en verajot donde seguimos explorando desde una perspectiva muy muy diferente este tema del sufrimiento buen día rabi meyer buen día rau juan hoy vamos a estudiar juntos estas cuestiones de masaje en verajot y nuestro estudio va a estar dedicado leilu y nishmat mordejai ben mazal una persona de mi familia que acaba de dejar este mundo físico pueda tener como decimos nosotros que su alma siga ligada a los lazos de la vida eterna y que podamos estudiar en su honor y ayudar a la elevación de su alma vamos a comenzar justamente acá hablando de un tema también nos vienen temas como medio complejos no todos son sobre el sufrimiento ya habíamos estudiado sobre el sufrimiento no es cierto la vez anterior que habíamos dicho del sufrimiento la vez anterior la vez anterior teníamos una visión bastante positiva del sufrimiento tenemos este versículo de proverbio donde dice que aquel que dios favorece lo corrige y estamos trabajando este tema de y surin chel ahava de correcciones amorosas del sufrimiento visto de una manera generalmente positiva generalmente como una manera de es como si dios le descontara a uno deudas mucho más grandes con cuestiones un poco más llevaderas y vamos a ver que en esta página hay un cambio de perspectiva y comenzamos justamente con acá ayer celebramos lagba omer con una veraita de rabbi shimon bariojai rabbi shimon bariojai discípulo de rabbi akiva untana con una historia muy muy colorida él y su hijo tuvieron que esconderse de los romanos durante mucho tiempo y en la tradición judía rabbi shimon bariojai es el místico por excelencia aquella persona que ve el mundo del emet y ayer en nuestra reunión del akba omer justamente estábamos diciendo que qué paradoja que el místico por excelencia la gente muchas veces consulta estos místicos pidiendo ayuda hay necesito un atajo necesito una corrección tú que ves el mundo del emet dame un dame una solución y cuál es la tora de rabbi shimon bariojai rabbi shimon bariojai omer rabbi shimon bariojai dice shalosh matanoto vot natan a kadosh barujul israel tres buenos regalos le dio el kadosh barujul israel y las tres todas ellas fueron dadas a través de sufrimiento a través de trabajo las tres cosas buenas que nos ha dado el kadosh barujul ninguna de ellas es gratis elujen torah veretz israel la torah la tierra de israel y el mundo por venir aún si uno es rabbi shimon bariojai uno no simplemente puede decir las cosas uno tiene que demostrarlas torah minay minay en arameo significa de dónde de dónde sabemos que la torah cuesta trabajo bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y enseñas tu ley un versículo del salmo 94 que ha sido central este versículo ha sido los versículos sobre los que hemos vuelto que tiene esta versión positiva de la torah cuesta trabajo aquí en esta no es una tradición donde el espíritu de dios donde yo un día soy un ignorante y al día siguiente recibo todo el conocimiento eso no pasa en el judaísmo la poquita torah que yo sé ha sido a través de estudio de esfuerzo y esto es igual para para todos para el que sabe mucha torah para el que sabe poco torah todo tiene trabajo en es israel la tierra de israel el contexto de nuestra vida política de nuestra vida histórica de nuestra espiritualidad a través de los siglos como así que la tierra de israel cuesta trabajos algo que estamos viendo con nuestros propios ojos en este momento dictín pues está escrito interesante rabbi me hizo caer en cuenta cuando estamos hablando de que tuvimos por ejemplo teilín dice neemar está dicho pero cuando estamos hablando la precisión que neemar aquí estamos hablando de teilín y cuando dice este está hablando de torah con donde está escrito está dicho digamos pero no sé si funciona para todo pero me parece que porque después viene un team que no es que no es de torah pero muchas veces estamos viendo eso que que vemos que neemar es es de una cosa de nevino obtuvir de profetas por los escritos digamos que están del tonal y muchas veces con ese activo es la torah pues está dicho que habrás de poner en mientes que como adoctrina al hombre el hombre a su hijo adonai tu dios te adoctrina a ti este versículo es de debarín 8 ahí tenemos los y surim me y acerca cierto corrección la palabra y surim y está escrito después patar en arameo significa después ajar en hebreo que adonai tu dios te va a traer a una tierra buena tierra de torrentes de agua manantiales y ontanares surgen en la quebrada y en la montaña que es un versículo que viene un poquitito después los dos están dentro de el capítulo 8 de debarín uno está en el versículo 5 y otro en el versículo 7 y esa es una de las estrategias hermenéuticas que tienen los rabinos hemos visto ya varias de ellas por ejemplo hoy vamos a ver un ejemplo muy claro de gezera shava que es que aparece la misma palabra en contextos diferentes este esto se llama semikut parashiot cuando dos versículos aparecen uno después del otro o en cercanía dentro del texto muchas veces los rabinos establecen conexiones entre ellos un ejemplo clásico por ejemplo antes de comenzar parashat cora tenemos el capítulo que el versículo los versículos que decimos todos los días referentes a sit sit y de ahí los rabinos deducen que cora trae el salvo con el que cora abre su rebelión es tratando de cuestionar un tema de alajá de sit sit ok entonces tenemos aquí un tema hashem nos corrige pero luego nos lleva a la tierra entonces de ahí shimon bariojai dice hay trabajos hay correcciones pero cuál es la matanato va cuál es el buen regalo la tierra de israel y el mundo por venir ya sea el destino personal de nuestra alma después de la muerte o entendido de una manera mucho más amplia el mundo que le legamos a nuestros hijos a nuestros nietos a a nuestra posteridad de este mundo redimido porque el mandamiento es una lámpara es una vela y la enseñanza es una luz y las reprensiones de la corrección son camino de la vida de de jaim el camino de la vida está aquí conectado con musar musar viene de la misma raíz yud sameh resh que es corregir corrección cierto tenemos en el primer versículo te yas reino ya en el segundo versículo el oeja me yas reka y aquí tenemos musar o sea y surin esta palabra no está siendo no es a es una palabra general que tenemos para sufrimiento no y surin son correcciones y aquí shimon bariojai nos presenta tres versículos donde se conecta las tres aspiraciones más básicas del yudí a nivel no sólo personal sino también a nivel colectivo cuál es nuestra misión como pueblo y como individuos estudiar torah vivir la torah donde se vive esa torah de la manera más plena eres israel cual tanto personalmente cierto una persona judía que vive por fuera de eres israel no puede cumplir tantas mitzvot como un yudí que tiene el secud que tiene el privilegio de vivir en eres israel igualmente olam haba es descrito nuestra tradición como la plenitud de nuestra conciencia la plenitud de nuestra observancia un mundo redimido y lo que dice rabiojano es todo eso es muy lindo todo esto es muy importante todo cuesta trabajo gran enseñanza de shimon bariojai no cierto pasamos de una manera parentética aquí a rabi yohanan que va a ser central en esta suguya tanay tanah kamey de rabi yohanan enseñó un tanah frente a rabi yohanan y para para entender esta este milot mafteach hay que entender un poco cómo estaban organizadas las yeshivot en la antigüedad cuando nosotros decimos que rabi escribió la mishnah esto es una proyección nosotros estamos acostumbrados a tener todo en libros la mishnah el talmud el talmud de irushalmi todo está ya en libros podemos ir a sefaria y están todos los libros rabi yohanan vive menos de 50 años después de la muerte de rabi yohanan así o sea la mishnah está en su infancia y en este momento no es que haya libros de la mishnah que estén siendo regados por todo el mundo judío lo que hay son tanahim y esta palabra tiene dos dos sentidos hemos hablado de tanahim en el sentido de los sabios previos a la mishnah rabi yohanan tenemos la tabla que podemos mostrar todos estos son tanahim pero también un tanah particularmente en las épocas posteriores era una persona cuya labor era memorizar estas mishnahot era ser un libro humano y hay varias indicaciones en nuestra tradición de que estas personas eran elegidas no por su no por su inteligencia muchas veces no por su capacidad analítica y deductiva sino que eran personas que hoy nosotros pondríamos en el espectro del autismo es decir personas que tienen una capacidad de memorización muy grande y en vez de marginalizarlos como hacían otras comunidades en nuestra comunidad estas personas eran se encontraba una labor en este caso memorizar mishnahot memorizar el veraytot y esta persona vivía en el betmidrash y como se estudiaba en el betmidrash de los samorayim había una persona en este caso es una persona de edad y el rabino le decía comience y la persona comenzaba a recitar cuando estamos hablando de que esta estora oral estora oral mamash era gente que memorizaba memorizaba y repetía y ahí comenzaba la discusión la mishnah el talmud todo esto fue puesto sobre pergamino bastantes bastantes décadas y no siglos después y la imprenta faltaban mil años o más de mil años 1200 años por lo menos para llegar a la época de la imprenta hay un detalle más dijiste gente que tenía capacidad de memoria e inclusive muchas veces se utilizaban o sea el que funcionaba como tana era ciego también se cuenta y como que no podía leer de otro lado y aprenderse otra cosa sino que tenía que repetir lo más fielmente que podía la tradición oral o sea era una cuestión digamos por eso está bien la diferencia entre los sabios de la mishnah que eran tanahim también y este tanah que lo que hacía era como ser una especie de o vos elegiste libro humano pero arrancaban siempre recitando sus mishnayot y por eso la mishnah muchas veces tiene cuestiones de tres cosas cuatro cosas tiene reglas digamos que para que la gente se pueda acordar de memoria más fácil inclusive en los cuadernillos de estudio de mishnah hoy por hoy al final aparece digamos acá tengo uno por ejemplo al final aparece todo una como si fueran las iniciales de cada una de las palabras de todo el tratado de mishnah como que hay gente que hasta hoy en día incluso nuestros maestros rabo link y no cierto hace un tiempo se aprendió de memoria todo el pirkei avut es como una había también algo en esa vía siempre hay algo en aprenderse bien las fuentes y poder citarlas bien pero además de eso aprendérselas de memoria en nuestra época que está tan nosotros tenemos todo en el celular todo en la computadora mira ahora están en youtube mirándonos compartiendo con nosotros y pueden estudiar entonces digo por ahí no nos damos cuenta de lo importante que era esto en esa época y de cómo funcionaba así el mundo cuando nosotros hablamos de nuestros maestros hay gente que se sabía la mishnah de memoria cosas que también ciertamente rabo va de yosef se sabía toda la literatura rabínica de memoria y cuando uno está frente a estos gigantes dice pero yo qué voy a hacer yo soy un una nada un mosquito una moda o sea cómo voy a poder yo que que Torah voy a poder contribuir yo volvamos a rabi shimon barrio hay todo cuesta trabajo rabo va de yosef comenzó siendo un niño su papá tenía una tienda de una macolet una tiendita de nueces en el barrio los bujari y comenzó en estudiando 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 todos estamos trabajando volviendo a rabi tarfón que lo hemos citado varias veces tanto el que sabe mucho como el que sabe poco igual no nos podemos liberar de esta labor es lo que recita el Tana frente a rabi yohanan que hemos puesto en azul estos Tanaim que están en azul que los sabios que están en azul pertenecen a los Amoraim de Eretz Israel los rojos los rojos son los Tanaim todos los Tanaim son de Eretz Israel y los vamos a ver en verde que en violeta van a ser los sabios de Babilonia más 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 abajo no tenemos ninguno pero después va a aparecer todo el que se ocupa de la Torah y en obras caritativas en obras de amor aquí tornamos la página y entierra a sus hijos se le perdonan todas sus transgresiones es una braita difícil ya vamos a ver que a rabi yohanan también le toca personalmente a Marley le dice al Tana rabi yohanan está sentado ahí rabi yohanan lo interrumpe le dice bishleima bishleima se nos olvidó ponerles una de estas milot mafteach una de estas palabras guía shalom significa paz pero shalem significa completitud bishlamah en arameo bishlamah significa esto tiene sentido esto es completo es decir estamos mostrando una parte de la ecuación por decirlo de alguna manera que tiene sentido a manera de introducir pero hay algo que no cuadra una de estas cosas no es como las otras es diferente bishleima aparte del mal provébios 16 cierto la torá es esta espada que nos aleja del sufrimiento que nos aleja de la transgresión el rabi yohanan entiende esto jesed la palabra jesed que acá es misericordia son obras de caridad muy fácil establecer esa conexión pues está dicho quien sigue tras la justicia y la misericordia hallará la vida la salvación y el honor también del libro de proverbios capítulo 21 acá tenemos sedaká jesed se conectan con actos de misericordia actos caritativos emet zotorá emet es torá de donde sacamos que emet se conecta con la torá shenemar pues está dicho emet al timkor compra la verdad y no la vendas la sabiduría también y la instrucción y la inteligencia acá sería solamente la parte de compra la verdad y no la venda pero igual emet o sea aquí proverbios muchas veces cuando estamos hablando de torá proverbios es una fuente favorita porque hay muchos poemas o sea proverbios está organizado muy parecido a sefer teilim como poemas de sabiduría poemas morales y muchos de ellos hablan de hojma de esta sabiduría de esta manera de comportarse en el mundo que en el judaísmo nosotros entendemos esto como torá y ahora viene la pregunta de rabi yohanan altana hey la coberet banav minain de donde sacas esto de que el que entierra a sus hijos se le perdonan los pecados se le perdonan sus transgresiones tanay lejajusaba este viejo el tana le responde mishum rabi shimon ben yohai esto lo aprendemos de shimon bar yohai y tenemos atia atia es una de estas milot maftej atia significa viene avon avon la palabra avon que significa iniquidad avon es simplemente un error pero ay no se me chispoteó como decía el chavo del ocho no eso no es un avon avon es yo sé que lo que estoy haciendo está mal yo sé que lo que estoy haciendo causa daño yo sé que lo que estoy haciendo eso es avon una transgresión con ganas y vemos que avon esta palabra avon aparece en dos contextos diferentes esta herramienta hermenéutica se conoce como gezerah shavah o una raíz idéntica está escrito acá es decir ya habíamos traído este pasuk de proverbios con la misericordia de la verdad de la iniquidad y está escrito allá en otro lado de la Torah acá en Jeremías acá el versículo es largo pero dice tú que usas de misericordia hasta con la milésima generación de los que te aman y recompensas la iniquidad de los padres en el seno de sus hijos que te aborrecen después de ellos el Dios grande poderoso señor de los ejércitos es su nombre está en Jeremías 32 Irmiahu entonces en el contexto de Irmiahu avón cuál es el avón cuál es el el precio de la iniquidad es recae sobre los hijos y tenemos en este contexto de proverbios que el avón la iniquidad es perdonar ok así es que establece esta Gezera Shaba Shimon Bar Yojai y aquí quiero hacer una aclaración inmensamente grande en rojo que me lo hicieron mis rabinos es nosotros no somos Tanaim nosotros no podemos hacer Gezera Shabot muchas de estas herramientas hermenéuticas particularmente aquellas que tienen una función alágica aquellas que tienen un resultado que cambia nuestra conducta nosotros no estamos incluso los Zamoraín mismos no se veían a sí mismos en capacidad de utilizar estas reglas hermenéuticas es que yo encontré esta palabra aquí en Salmos y esta otra palabra aquí aparece entonces puedo crear una conexión si es para si es para temas de hacer una de las una prédica una prédica un de Bartorá ok uno podría hacer esta esta conexión pero nuestras Gezera Shabot no tienen el mismo valor no tienen la misma fortaleza que la de los nuestros sabios y ciertamente la de nuestros Tanaim entonces si bien esto era una herramienta hermenéutica que ellos podían utilizar es una herramienta hermenéutica que nosotros no podemos usar de la misma manera y uno las tiene no presentes acá estoy buscando mira en el en el Sidur lo podemos encontrar aquí en Sefaria pero también seguramente en alguno de los Sidurium que vos preparaste Raufan digo a la mañana está esto digamos dentro de nuestra nuestra posibilidad de de lo que leemos dentro de la Tefilah y son reglas que trae Rav Ishmael la Torah se interpreta mediante estos trece principios de hermenéutica tenemos el Calvajomer y acá está la Cisera Shabot una ley que rige en determinada situación puede regir en otra distinta por analogía si el texto se expresa en términos análogos si hay más viñanab o sea cosas que se estudian dentro de su contexto lo que lo que sucede con esto lo que sucede con esto es que es como vos decís uno podría pensar que uno puede establecer nuevas nuevas analogías dentro de la Torah pero justamente eso fueron cuestiones que se abrieron en el Sinaí que fueron entregadas a Moshe y a los sabios y que en ciertos momentos se dejaron de utilizar o sea se utilizó hasta la expresión de la Mishnah y la Gemara y como vos decís bien ya para la Gemara ya solamente las estudiaban pero no las expresaban nuevas y hay una cuestión ahí a mí también me lo marcaban en rojo mis maestros por eso me llamó la atención cuando lo dijiste saco la pantalla y charlemos de esto porque hay como una cuestión de querer cambiar todo por cambiar simplemente es cierto que hay cuestiones que uno puede aprender y darse cuenta que se pueden hacer mejor o que pueden ser más inclusivas y otras que no se pueden entonces tiene como la interpretación humana de los textos sagrados es ilimitada en el estudio pero es limitada en la práctica para eso estamos todos juntos nos mantenemos como un solo pueblo con cierta coherencia y contesta entonces Rabi Yohanan una persona que tiene negaim que tiene afecciones esto por lo general se traduce malamente como lepra cierto afecciones cutáneas afecciones cutáneas de las que habla el libro de Baikra y dice Rabi Yohanan cuando una persona sufre de esto esto no es Isurín Shalahaba estas no son dificultades amorosas que Dios nos está mandando para purgar un poco el sistema para que transgresiones más grandes no nos afecten ¿por qué? Rabi Yohanan tiene que explicarse un gaim lo no se nos dice ¿de dónde saca Rabi Yohanan que las afecciones cutáneas no son Isurín Shalahaba ve hatania no hemos aprendido en una veraita dice una veraita todo aquel que tiene estas cuatro afecciones cutáneas tienen diferentes nombres es una forma de expiación literalmente tenemos una veraita que nos dice son expiatorias expiatorias dice Rabi Yohanan mis baka para ok son expiación y Isurín Shalahaba lo pero no son correcciones amorosas es decir sufrir una de estas afecciones ya Rashi creo que nos va a aclarar un poco por qué es un sufrimiento tan horrible tan extremo que no pueden ser consideradas Isurín Shalahaba que no pueden ser consideradas afecciones amorosas tenemos y Bayet Eima está y si quieres Rabi Yohanan le encanta decir esto te lo pruebo por este lado te meto el gol por este por este flanco te meto el gol por el otro por este lado podemos decir que es expiatorio pero no Isurín Shalahaba Vibayet Eima Ha Lan este caso que nos trae la 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 veraita de que Isurín Shalahaba para nosotros puede que sea Isurín Shalahaba Veja Lejo y esto para ellos ellos y nosotros de que estamos hablando Rabi Meir Rabi dice acá trae las mismas palabras que vimos recién esto para nosotros es que yo para ellos Veer Israel Share Jomame Kudashot Ba O Metzorata Un Shilua Jutz Salah En Israel digamos en la época donde están expresados estos negaim estas afecciones cutáneas pongamos como decía Raúl Juan recién el Metzorá que aparece en el libro de Levítico era sacado fuera de las murallas de la ciudad tenía que o sea debía ser enviado afuera dice una cuarentena una aislación un aislamiento un exilio pero de patitas de la calle digamos tenía que salir de la ciudad quedar fuera de la protección de las murallas eso eso no era porque ahí había una demostración muy patente de que quedaban afuera no era amoroso eso es duro Babel ahora por eso está hablando de ellos y nosotros está hablando de la tierra de Israel y de la tierra de Babilonia Babel ya ente un im shiluaj e be en nisvedash capara abu y surim shilaba ahora estos si una persona tenía una afección cutánea pero se encontraba en Babel donde no lo expulsaban de la ciudad temporariamente porque era un tiempo limitado que estaba fuera una o dos semanas pero era un tiempo muy doloroso imagínense que te echan de tu casa un par de semanas en cambio en Babel donde no lo sacaban de la ciudad y si entonces podemos considerarlos como que eran misbeas capara como que eran una forma de expiación de las faltas cometidas vamos a decir de algún modo esto es lo que viene a explicar Rashi en esta misma parte donde estamos estudiando y en este caso interesante Halan en este caso para nosotros porque está hablando Rabi y O'Hanan es para los israelíes no son porque tener tener Zara a tener Israel es incluye exilio mientras que en Babilonia no incluye exilio y podría caer entonces bajo el rubro de Isorin Shalaba inconveniencias más que sufrimiento correcciones más que sufrimiento y sigue o te meto el gol por el centro si quieres también decir Habetzina una persona que tiene sus afecciones bajo la ropa cubiertas cierto que puede esconderlas Habefargesia y otra cosa la persona que las tiene públicamente una cosa es tener una una marca una deformidad en el en el codo y otra en la cara el nivel de ostracismo el nivel de agresión es diferente el nivel de inconveniencia el nivel de sufrimiento es diferente Uvanimlo y los hijos Hei Hidami ¿cómo es esto? Hei Hidami significa ¿cómo ven a parecerse? ¿cómo se ve? una pregunta que viene a aclarar y describir el caso o situación particular en que fueron dichas estas palabras Si estamos hablando del caso de una persona que tuvo hijos y los perdió Dejama Rabi Yohanan y aquí que Rabi Yohanan tenía un dicho Este es el dedo este es el hueso de mi décimo hijo Rabi Yohanan perdió 10 de sus hijos durante un periodo turbulento de la historia llamada la crisis del siglo III donde el imperio romano se estaba deshaciendo incluso Eretz Israel deja de pertenecer por un par de décadas al imperio romano y pasa a ser parte del imperio de Palmira la reina Zenobia y esto conlleva guerras pestes hambrunas hay cambios climáticos y Rabi Yohanan tiene que liderar a Israel desde Tiberias en ese momento y pierde 10 de sus hijos entonces claramente no puede estamos no podemos estar hablando de un caso de tener hijos y perderlos porque Rabi Yohanan de cierto modo era la persona que mostraba he perdido hijos y esto de cierto modo tiene un sentido el ajá aquí venimos a resolverlo trae una nueva opinión dentro del tema por lo general significa que la opinión anterior queda de lado y en su lugar se trae esta nueva explicación una persona que no tiene la posibilidad de ser padre eso no es la infertilidad en el judaísmo es visto como un castigo mucho más severo como una condición de sufrimiento mucho más angustiosa que haber tenido hijos y haberlos perdido temas difíciles y uno podría decir ah bueno pero ya no vivimos en la época de Rabi Yohanan la mortalidad infantil pero basta aprender las noticias para ver que no solo dentro de Amistrael sino a través del mundo la gente sigue perdiendo hijos y esta sigue siendo parte de nuestra realidad y eso es lo que está tratando de hacer la Torah es tratar de darnos un marco de referencia para entender lo que nos pasa bueno seguimos con Rabi Yohanan un personaje bien hermoso y bien polémico ambas dos cosas lo de hermoso no solo porque era un personaje muy rico sino porque así también se lo veía y ahora lo vamos a comprobar acá dentro de la de la Gemara Rabihía Baraba Halash este rabino se debilitó se enfermó Rabihía Baraba era una morá de la tercera generación nació en Babel y su aliá era alumno de Rabi Yohanan justamente aunque llegó a servir delante de los sabios de la primera generación de Amoraima ¿qué significa esto? acá tenemos el caso de un alumno que se enferma y un maestro que lo va a visitar Al-Legabey Rabi Yohanan a Marley fue a visitarlo subió hasta el Rabi Yohanan que ya lo presentamos anteriormente y le dijo Habibin Aleja y Surin ¿te gusta a ti tener estos sufrimientos? ¿qué le contestó Rabihía Baraba Loen Belos Haran? no me interesan ni los sufrimientos ni la posible recompensa que me traigan los sufrimientos a Marley ¿qué le dijo Rabi Yohanan? Habli Yedaj dame tu mano Yedle Yeday le dio su mano Beokme y le levantó o sea sería como una cuestión acá yo creo que esto podemos tomarnos un segundito para explicarlo Bikur Holim visitar a los enfermos es una de esas mitzvot que hacemos en este mundo y la recompensa de esa mitzvah de ese precepto de esa obligación nos queda crédito incluso para el mundo venidero dice que a que la persona que visita a un enfermo le saca a esa otra persona una sesenteada parte de su enfermedad o sea nuestro jajamín dice mira una persona va a visitar a otra y no es que la cura no hay poderes mágicos acá pero lo hace sentir un poco mejor ¿cuánto se lleva? una sesenteada parte digo va a haber una discusión por ejemplo ¿qué pasa si van 60 personas a visitar a un enfermo de una? ¿lo sacan o lo sacan? no porque cada uno saca solamente una sesenteada parte una parte muy chiquitita pero acá lo que estamos viendo es primero la mitzvah de visitar a los enfermos Bikur Holim que un alumno o sea alguien que es más chiquito vamos a decirlo de algún modo puede ser visitado por su maestro que es alguien grandioso grande como Rabio Hanan y o sea que no es que solamente los chiquititos digamos de estatura como quieran atenderlos espiritualmente van a visitar a los grandes sino que los grandes también pueden visitar a los chicos y acá vemos una cuestión ¿no? de cómo de cómo los jajamil tenían sus códigos también un poco porque va a uno y le dice al otro che ¿te gusta esto? no, no me gusta ni esto ni lo que me van a pagar por esto bueno, dale dame la mano y vamos y lo levanta ¿qué más puedes aportar acá Raúl Juan? llevamos casi una página hablando de lo maravilloso que es el sufrimiento incluso lo llevamos lo llegamos a llamar Isurín Shalaba correcciones amorosas y ha sido una página de Talmud muy piadosa ah estamos aquí recibimos con resignación pero aquí los rabinos nos están mostrando también una cara muy humana y es a los seres humanos no nos gusta sufrir aun cuando este sufrimiento esté justificado aun cuando este sufrimiento esté conectado con una ganancia ya sea metafísica o incluso sufrir es difícil y si bien a veces es inevitable y entonces esperamos recibir algún tipo de enseñanza algún tipo de corrección algún tipo de indulgencia o de beneficio de este sufrimiento sufrir por sufrir esta noción masoquística una espiritualidad masoquística de voy a hacerme sufrir para poder descontar ahí es donde el judaísmo dice no lojen me los harán hay veces que hay veces que sufrimos y veamos tratemos de ver este sufrimiento desde una perspectiva lo más paciente y amorosa posible pero si de cierto modo tenemos la posibilidad de ahorrarnos el sufrimiento incluso a riesgo de perder el beneficio nuestros sabios nos dicen esto también es natural esto también es natural y es y es legítimo no es que voy a sentarme aquí con mi migraña porque mi migraña si se orincha la va no tomate la aspirina lo el veloz harán hay drogas para esto en este caso la droga de Rabi O'Hanan Rabi O'Hanan tiene de cierto modo esta capacidad curativa y le dice bueno a su y le da la opción muy interesante ¿querés esto? no lo quiero ok te libero otro caso ahora el que se enferma es Rabi O'Hanan Rabi O'Hanan segunda generación amorada eres Israel por eso es tan azul como dijo Rauhuan Rabi O'Hanan el que se enfermó ahora es Rabi O'Hanan al-le-gabey Rabi Hanina va a visitarlo Rabi Hanina Rabi Hanina Barjama era de la primera generación de Israel entonces ahora Rabi O'Hanan es el chiquito y Rabi Hanina es el grande que lo va a visitar Amarle Javim Aleja y Surim otra de la misma pregunta ¿te gustan a ti estos sufrimientos? ¿qué contestó Rabi O'Hanan? Amarle Lo'em lo'em ve los harán no ellos y no su recompensa Amarle hable yadah yedah dame tu mano y hable yade beukme le dio su mano y se levantó mismo caso que el anterior mismas palabras es casi un copy-paste solo que cambió quiénes son los personajes Amai lo'kim Rabi Yohanan Nenav Ahora ¿por qué por qué no acá la pregunta es ¿por qué no se le liberó solo? Si él ya vimos que tenía esta capacidad ¿no es cierto? de liberar a otros de su dolor de sus sufrimientos dice ¿por qué no se levanta solo? Amri contestaron el que está apresado el que está encerrado no puede liberarse a él mismo de la cárcel la prisión la casa de los encerrados se necesita siempre de otro necesita esa ayuda del amigo para poder salir de ahí ¿no es cierto? para poder salir del ya sea el amigo más chiquito o más grande comenzamos con Rabi con Rabi Shimon Bar Yojai el místico en el mundo del Emet y que es lo que nos está diciendo el Talmud es hasta la gente que vive en el mundo del Emet hasta la gente como Rabi Yohanan que tiene poderes increíbles cuando uno está en las garras del sufrimiento uno no es capaz de pararse solo por eso es que necesitamos comunidad ni siquiera Moshe podía cargarlo todo solo necesitaba necesitaba Aarón necesitaba otra gente aquí no estamos solos de que mi primer interés es salvarme a mí y estudiar Torah para mí y hacer y hacer mitzvot yo no acá estamos colectivamente porque porque hay veces que nosotros mismos no nos podemos sacar de la cárcel como dice la máxima talmudica gebruta o mituta o vivimos en sociedad con amigos con parejas de estudio o nos morimos no hay no hay y o es muy difícil o vivimos o vivimos en o vivimos en sociedad o nos vamos solo Bar Yojai podía vivir en el mundo de Lemet 13 años en una caverna muy especial gente muy muy especial que puede vivir en aislamiento y el problema de esa gente es que luego salen y y queman el mundo cierto el mundo ya no es no 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 es no es suficientemente puro acá sigue un poquito más va a traer otro otro caso de otro que se enfermó ahora es Rabi Lazar Rabi Lazar Benpedat Amorah Eres Israelí segunda generación discípulo y sucesor de Rabi O'Hanán en la enxiva de Tiberias o sea van a ser dos personas de la misma generación la cual tenía una relación muy estrecha un alumno maestro muy estrecho entonces ahora que se enfermó es Rabi Lazar al legavey Rabi O'Hanán entró a visitarlo Rabi O'Hanán casa de Abacagane Bebetafel vio que Rabi Lazar se encontraba en una pieza muy muy oscura reveló su brazo si tenía la manga puesta y se arremangó el brazo si acá este Derae Ezeroa su brazo Benafal Neora y vino una luz muy fuerte en medio linterna Rabi O'Hanán podía mostrarle el brazo con eso ya iluminaba cuando les dije iluminaba un cuarto cuando les dije que era muy bello Rabi O'Hanán aparece esto en otra parte del Talmud pero Rabi O'Hanán era de lo más bello la belleza física como la belleza estética como la veían en Troja Jamim si por ejemplo dice que si uno no como era llenaba una copa con piedritas y con pétalos de rosas y el sol le pegaba el reflejo que eso daba era casi empezaba a parecerse un poquitito a la belleza de Rabi O'Hanán o sea tiene una belleza estética muy interesante para su época ahora una vez que él revela su brazo y viene luz Hasya de Abba Kabahe Rabi O'Hanán se dio cuenta que Rabi O'Hanán estaba llorando entra a visitar al enfermo está en la parada la luz enciende la luz y ve que el enfermo está llorando Amarleit Amai Kabaheit ¿Por qué estás llorando? le pregunta Rabi O'Haná a Rabi O'Haná a Rabi O'Haná y me sumtora de lo afesh afesh danino y estás llorando por la Torah que no has estudiado ¡Hemos estudiado! Ejad Amarveb Ejad Amamit algunas estudiamos más otras estudiamos menos y solamente lo importante acá no es si estudiaste mucho o poco sino que todo lo que estudiaste lo pusiste lo pusiste con intención de que tu corazón apuntaba hacia el Señor hacia el cielo si estás Kabaná ¿cómo se estudiaba? se estudiaba con ganas de hacer más grande el nombre de Dios una posibilidad Rabi O'Haná se pone a hablar todavía no no sabes por qué estás llorando Rabi O'Haná ¿no? si es por alimento o por dinero riqueza ¿no? no toda persona tiene el privilegio de sentarse en las dos mesas ¿cuáles son las dos mesas? Rabi O'Haná la mesa tengo el huesito de mi décimo hijo que se me murió entonces ¿estás llorando porque estudiaste en poca tora? ¿por qué? ¿estás llorando por cuestión de dinero? no ¿qué hace? ¿qué hace? por hijo mira a mí me va a llorar por hijo parece un tango Marley le contesta a Rabi O'Haná porque Rabi O'Haná le tira tres posibilidades y Rabi O'Haná no, no no era ni una de esas tres dice a Marley dijo Rabi O'Haná a Rabi O'Haná le hay shufra de vale de afra cabajina yo estoy llorando por esa belleza que va a terminar en el polvo de la tierra o sea está llorando porque ve que Rabi O'Haná es hermoso y que un día se va a morir como todos nos vamos a morir esperemos los 120 entonces Rabi O'Haná era muy bello entra a visitar a Rabi O'Haná intenta ver a ver por qué está llorando intenta entender sus razones dice no, no estoy llorando porque vos sos un tipo hermoso y un día también te vas a morir los pasajeros de la vida pareciera por eso mencionaba la letra de un tango parecería uno lo puede leer ampliamente como lo que hoy nosotros llamaríamos angustia existencial dentro del contexto no parece que estos Rabinos estuvieran afectados por una enfermedad física ciertamente Rabi Al-Azhar uno no se encierra en la oscuridad a llorar esto es una enfermedad espiritual Rabi O'Haná trata de ofrecer consuelo es decir el Kabo la Torah todas estas cosas son pasajeras son una lotería y en el habla un poquito del esfuerzo habla un poquito de hay que forzarse pero bueno y también pero también hay que o sea lo que tiene y cuál es con qué responde Rabi Al-Azhar es con angustia existencial es mira vos sos Rabi O'Haná el sabio más y todo esto todo esto va a desaparecer o sea también curioso si vemos que Rabi O'Haná es este curador milagroso es un curador milagroso al que se le murieron 10 hijos no pensemos todo concluye al fin como dice todo concluye al fin nada puede escapar no es un tango es un rock nacional pero mucha gente cree ah el sadi que tiene esta conexión que vive en el mundo del emet imagínense ser el sadi que puede curar a sus amigos pero no puede por alguna razón no puede curar a sus propios hijos pero por ahí es por esto que vimos recién de Enjabush que el que está prisionero no puede sacar a lo de Al no puede salir solo de la prisión digo que los hijos son algo muy personal pero bueno vale entonces ¿qué le contesta Rabi O'Haná? le dice yo o sea primero Rabi O'Haná le dice estoy llorando porque te vas a morir sos muy bello y te vas a morir a Marley al da bada y cabaje por eso la verdad posta posta vale la pena llorar lloraron los dos juntos adeaje veaje a Marley entra una cosa y la otra le dijo Javidim Aleja y Surin esta pregunta que la conocemos ¿te gustan a vos estos sufrimientos? le dijo Rabi O'Haná a Rabi O'Haná a Rabi O'Haná Rabi O'Haná le dio la mano y también lo levantó como acá tenemos esta cuestión de o sea realmente Rabi O'Haná y sobre todo Rabi O'Haná en su relación con Islaquish podrían ser un libro si uno quisiera ahora no estamos diciendo todo lo que hay para decir de ellos pero acá vemos una cuestión como decía Rauhán donde espiritualmente hay desafíos y cuando nos duele algo cuando nos sentimos mal cuando sentimos que algo por ahí no nos sale tal cual como esperábamos pero ahí hay digamos que Dios nos dé la bendición con la cierta Ishmael de tener buenos amigos que vengan nos den la mano y nos levanten por eso es tan importante el judaísmo nunca va a pedir esto lo explicaba Sadia Gagón hace más de mil años ¿sí? no te pide ni que vivas metido en la mayor de las fiestas 24 por 7 ni te pide que seas una zeta que esté arriba de una montaña solo único en el mundo sino te pide que puedas estar en el medio puedas tener tus relaciones sociales y tengas tus momentos también de intimidad y ahí siempre por el camino del medio en la mayoría de los casos el judaísmo pide un camino del medio en lo que el Rambam va a llamar el camino del rey el camino de oro ¿sí? y acá lo que te pide dice es es tan importante vivir en sociedad creo que la mayor bendición que puede tener uno es tener buenos amigos y por eso hablábamos hace un ratito de oje bruto o vivir en una sociedad vivir con buenos amigos en amistad tener un buen compañero digamos de camino o se termina o quedarse solo en la casa sola en la casa oscura recibiendo puntos ¿cierto? o sea el Ravio Lazar está haciendo puntos ahí con su cizurín pero hace falta que venga alguien y tenga una buena llorada una buena compañía es decir a pesar a pesar de que hay razones para estar triste a pesar de que de que de que el mundo como de que el mundo tiene aspectos indeseables no voy a ser una porquería no yo creo que Santos dice por lo exagerado un poquito pero pero saber esto y eventualmente llegar y dame la mano bueno ¿quieres seguir? ¿quieres seguir acá? no la verdad no ya sufrí ya ya estoy listo para seguir tratando estoy listo para volver estoy listo para pararme de nuevo Ucme ya lloré ya sufrí ya es momento de seguir ya está tuviste tu freno te dolió algo como decías vos te sentiste mal tuviste unos días de gripe lo que sea te levantás y seguís es el desafío lo que pide nuestra tradición nos pide que sigamos adelante y por eso cuando decía el que estudió poco y el que estudió mucho dice que todo el tiempo o sea esto lo aprendí de uno de mis rabinos del Ravar y de Tofenmacher que le expliqué a vos dice lo importante es seguir dándole a la hojita no seguir dándole al estudio seguir dándole a la vida entonces uno puede agarrar de ese modo y digamos te vas a tropezar te lastimaste un poquito la mano te levantaste y no se puede parar y es lo que le propone acá como lo que propone los jajamimes el uno al otro cuando va y le dice dame la mano que te levanto no te gusta vení vamos salgamos de esto lo milagroso acá pongámosle comillas es esa amistad más que el milagro de la curación esa amistad es un milagro como tenemos acá la posibilidad de compartir con ustedes entre nosotros digamos la amistad del estudio la compañía del estudio bueno Rav Juan entonces vamos con la última partecita de lo que vamos a estudiar hoy juntos Rav Una y le pusimos acá teníamos dudas si era el ladrón que le roba al ladrón tiene ese niño de perdón el gustito al robo yo le preferí ponerle así Rav Una Rav Una vemos aquí que es segunda generación de Amorahim de la tierra de Babel era el discípulo central aventajado de Rav que era Rosh Yeshiva en Sura o sea estamos hablando de una persona muy importante si pensemos que Rav fue el alumno de Rabiudon así o sea que compiló la Mishnah se fue con eso a Babilonia y este es uno de sus primeros alumnos y más fuertes ¿qué le pasó a Rab Una? de Kifu Lei Arba Mea Danai de Jambra le fueron atacados se le pudieron se le hicieron se le abinagraron 400 barriles de Jambra de vino esta palabra acá en arameo es el material el vino ¿y qué lo fue a visitar? Rabiudah Ajua de Rabsal la Hasid fue a visitarlo un jajam que tiene nombre y otro jajamim que no tiene nombre Berrabanan este jajam que sí tiene nombre era un Amorá de la tierra de Babel tercera cuarta generación que era un jajamim muy conocido una persona muy piadosa de su época tenía un muy buen nombre Amarley Rabada Baraba y algunos dicen que no sabemos quién fue si fue Rabiudah o fue Rabiudah o si es Rabada Baraba hay dos versiones de la tierra de Babel de la misma generación no sabemos si era alguien más chiquito o alguien más grande pero sí sabemos que era una comitiva porque iba uno de estos dos sabios con Rabanán con los otros sabios Bahamaruley ¿qué le dijeron? Leayen revise profundice Mar el señor Bemiley en sus cosas o sea hagamos hagamos el entendimiento de esto a Rabuna se le pudrieron 400 barriles de vino eso los jajamim lo interpretan como un castigo divino que no le permitió tener la verajá la bendición de que le salga bien el vino y que se le pudrió ya lo dijimos antes hace una página aquel que le sobre le sobrecaven un desastre esto es teología rabínica 101 si te pasa algo grave hace introspección ¿qué hizo Rabuna? ¿de dónde viene esta esta tragedia? porque Rabuna digo Rabuna era un tipo importante era un sabio era una persona de buenas acciones no se andaba mandando chanchullos por allí no era haz lo que yo digo pero no lo que yo hago era un tipo correcto entonces llegan y le dicen mirá esto que te pasó complejo porque estamos hablando no de no es que se te cayó una copa en la cocina al baleinu y se te rompió se te pudieron 400 barriles de vino mucha plata revise sus acciones Rabuna le dice a nosotros Amarleu de mi Hashidna de Inaihu y acaso le dijo a él Rabuna de los otros yo les parezco sospechoso a ustedes soy sospechoso a vuestros ojos ¿qué le contestaron? Amarleu mi Hashidkucha verijo de Avedina Melodina ahora está todo bien con vos Rabuna sos súper importante súper sabio súper justo ahora vos crees que nosotros dudemos del Kadosh Baruj Hu del santo bendito él que haya hecho un din que haya hecho justicia y que sea injusto parece ¿no? Rabuna había que había que acomodarle un poco los tantos había que explicarle como la cuestión el Dayana Emet el juez de la verdad no iba a ser a lo injusto o sea ¿por qué te mandó este asunto de los 400 barriles de vino? ¿vos estás diciendo que lo hizo sin querer? ¿se equivocó? ¿que lo hizo injustamente? ¿de qué estamos hablando? acá también es como visión rabínica 100% si alguno de ustedes ha escuchado algún rumor sobre mí alguna cuestión sobre mí alguna cosa sobre mí que la diga amarulei ok si sabemos escuchamos así sabemos nosotros de lo que usted usted señor no le ha dado lo que correspondía darle a su trabajador una bonificación de los sarmientos estos son estamos hablando Rabuna tenía viñedos y como parte de la compensación de los estos serían los recolectores ellos requieren sarmientos parte de la bonificación de alguien que trabaja en un en un viñedo es recibir parte de su del producto esto era que todos aquellos racimos que no estaban 10 puntos quedaban para o eso era para los pobres estoy confundido acá pero bueno eran ciertos racimos de uvas que iban es una bonificación porque estamos en Babel no hay no hay leyes de no hay leyes agrícolas en Babel es una bonificación un acuerdo de algo que no le está dando Rabuna a sus recolectores de uvas y ahí que le contestan que le contesta a él Rabuna a ellos mi casa y quien me devuelve a mí lo que él me saca a mí ah cagane ley jule él me vive robando o sea que pasa acá como explicaba Raúl Juan Rabuna no quiere pagar el bonus extra porque está en desacuerdo con pagar ese bono estoy buscando las palabras más lindas para hablar de un trozo acá a mí diciendo este empleado no se merece el bonus porque él ya toma el bonus por su propia mano o sea lo que dice es este señor ya se me está adueñándose de lo que no es suyo apropiándose de lo ajeno a Maruley le contestaron como dice el viejo y conocido refrán claro es Amari es dicen y las personas o sea es un como dijo un refrán popular el viejo dicho detrás del robo ha ido y ha probado su gustito en América Latina decimos ladrón que roba ladrón cien años de perdón pero acá tenemos el que roba ladrón le queda gustando el 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 robo ya probó la belleza el del el dulzor del robo si le queda el gustito lindo oh mira robé y no pasa nada y entonces ahí vemos una diferencia muy grande porque la Torah no te permite que te quedes con algo que no te corresponde no está bien eso en ninguna parte va a decir si eso está bien lo que está diciendo vos ladrón que roba otro ladrón tiene cien años de perdón ese es un refrán que no pertenece al judaísmo a la edad acá lo que te dice es ni así te podés quedar con algo que no te corresponde ni si el otro era un ladronzuelo que se llevaba tus racimos vos podés no darlo a lo sumo tendrías que haber hecho otra cosa antes digamos llamar la atención echarlo que se yo no sé a ver ese es otro párrafo alágico pero acá lo que dice es vos robaste le sentiste el gustito y ya empezás un poquitito a ser ladrón es como no juntarse como tener malas compañías si y uno empieza como a copiar digamos también de eso lo que veníamos hablando de los amigos y la sociedad y con quien uno se junta entonces si no están viendo adolescentes anótenlo y si son grandes también anótenlo Amar Leu Tablina Alay de Yabele ok yo recibo sobre mí que le voy a dar a él le voy a dar su bonus le voy a dar la parte de que yo le quede viendo Ica de Hambre Adar Jala Beaba Jambra sucedió un milagro y aquel vinagre se volvió a voler vino medio milagroso esto nos cierra mucho pero dale vamos con el milagro y hay otra otra más racional dice veica de hambre y hay quienes dicen el vinagre el vinagre sube de precio se puso muy caro subió la cotización del vinagre y lo vendió mejor que si hubiera sido vino acá el final el último final es como más entra más en nuestro raciocinio pero lo anterior también puede ser digamos no lo vamos a negar nosotros no somos quien para negarlo pero digo acá la cuestión es una corrigió eso que estaba haciendo que no era muy cashier digamos no pagar una parte del bonus que le correspondía a ese empleado y se solucionó el problema dijo yo está bien usted tiene razón recibo hemos hablado ¿no? la vez anterior hemos hablado cuando un amigo va y le puede decir a otro amigo mira me parece que esto que está haciendo no está bien lo hemos hablado ampliamente y acá volvemos a verlo vuelve a aparecer vienen los amigos vienen los compañeros los colegas ¿sí? los colegas vienen y le dicen escuchar a una vos sos capo te queremos te amamos pero ojo porque esto que te pasó es una señal de alarma que te tiene que sonar alguna alarma te tiene que sonar en algún lado te mandaste una ok te lo solucionamos pero costó el valor de esta gebruta no es no es no es siempre cómodo o sea el modelo de Rabia Ojaná muy lindo Bikur Jolim te vienen te visitan lloramos juntos nos ponemos de pie ese es un modelo de cómo nos ayudamos a través del sufrimiento y creo que esta su guía aparece aquí es una su guía que aparece en el Talmud de Babilonia Rabuna va a aparecer como la autoridad a nivel halágica y en vez de tapar los errores lo que nos está mostrando aquí el Talmud es al mismo Rabuna vienen sus compañeros y le dicen te vamos a ayudar de otra manera te vamos a ayudar a través de si Hashem no puede o sea a veces necesitamos del otro para entender la naturaleza de la corrección necesitamos al otro para para que nos ayude a dimensionar qué es lo que quiere Rewonash y esto pasa yo creo que en ambos casos Rabi Yohanan mostrando este contexto del sufrimiento y los colegas dispuestos incluso a decir bueno Rabuna sabemos que tú tienes todas las virtudes pero incluso Rabuna es más una persona que se presenta a sí mismo yo soy Shomer Mitzvot yo soy un Tzadik yo soy lleno de Torá a esa persona tiene que ser aún mucho más cuidados creo que nuestras figuras arquetípicas el judaísmo justamente les ha cuidado eternamente mostrándolas humanas e imperfectas Moshe se enojó hay que aprender que no hay que enojarse ni que hablar digamos los distintos relatos que aparecen en Sefer Berejit en el libro de Génesis donde hay cuestiones que son durísimas pero de ahí aprendemos cuestiones morales digamos para algo están puestas ahí para algo nos muestran algunas cosas que no están 100% a cayer digamos y acá cuando el Talmud viene y nos cuenta esta anécdota de Rabuna para que aprendamos que no importa qué tan alto estamos en la sociedad o qué tan bajo hay reglas si ya no estamos hablando de acá la regla es no quedarte con lo que le corresponde a tu empleado por ejemplo así que para allá quedó Jim que leímos hace un tiempito en el libro de Levítico dice que uno de los rasgos de la santidad humana es pagarle al empleado entonces acá vienen los muchachos y le dicen a Rabuna ojito esto pero es un empleado ladrón es un empleado raya es un empleado a vos te juzgan por lo que haces vos las otras son como excusas y es como justamente hablando de Sefer Bereshit ¿no? la serpiente que viene y le dice no pasa nada no pasa nada come come bueno ese yetzer esa inclinación que tenemos nosotros a como dice Adam Karoub Leachmo así dice en hibrino la persona no sirve para testimoniar acerca del mismo porque es considerado como un pariente cercano de sí mismo y queda descalificado para testiguar sobre uno mismo y entonces por eso necesita otros otros que si hoy en las redes sociales serían recomendaciones que te dejan en LinkedIn digo pero a lo que hoy es acá hay una cuestión donde uno tiene que estar muy atento y yo creo esta subida de Rabuna es maravillosa la anterior también de Rabio Hanan es maravillosa digo son cuestiones que nosotros tenemos para aprender y por eso la belleza de este estudio compartido y que mencionamos tanto la gebruta gracias a Raujan por otra sesión